El señor de la economía en esta redacción. Buenos días chicos, buenos días audiencia. Y bueno, baja 8% de los medicamentos cuando han subido 136% en un año. Exacto. Es por lo menos simbólico. Por lo menos simbólico. Y hay personas que consumen a veces más de un medicamento, que tienen cuestiones crónicas que prácticamente no van a sentir. Imagínate, alguien que está tomando un medicamento diario para sostener, qué sé yo, un prediabético o algo, está pagando 1.200, 1.300 pesos por lo menos de valor de referencia a un medicamento. Un hipertenso. Un hipertenso también, 1.200 pesos, una caja de 30 comprimidos. Lo conozco muy al detalle de eso, pero 135, 150% de incremento. 8% que sirve en cierta medida para mostrar que hay algún efecto. Pero también sería interesante que el gobierno busque la manera de reducir los gastos. Sí, de regular al menos esta suba. Y también esto, porque de pronto hoy... Los gastos del Estado. Exactamente. Hoy estamos a punto de incumplir un pacto más. Yo me acuerdo que tengo memoria, en 1992 fue el primer pacto, nació en provincias de fuerte, el pacto fiscal, con el cual se había decidido el reparto de la coparticipación federal, los índices. Desde entonces hasta en nuestros días, aún con pautas constitucionales, jamás hemos respetado los acuerdos fiscales ni políticos. Y el de hoy tiene un efecto derivador muy fuerte. A pesar de que hay un consenso dentro de los gobernadores, es decir, tanto opositores como oficialistas, de que era necesario incumplir, entre paréntesis, este acuerdo. El consenso fiscal. El consenso fiscal. El consenso para incumplir el consenso fiscal. Que se firmó con Macri en noviembre de 2017. Y que hubo una adenda al año siguiente, que para no incumplirlo fue tal vez el punto de referencia que mayor signos de interrogante genera a partir de ahora. ¿Por qué? En la relación entre la nación y la provincia. ¿Cómo va a ser la relación por el dinero? Pero, a ver, perdón, dos segundos. Recordemos que este consenso implicaba una baja progresiva de los impuestos. ¿Verdad? Era una de las facetas que estaba prevista dentro de este acuerdo, el primero que vos hacías mención, el del 2017. En el 2018 estaba el gran problema y que se vuelve a reavivar ahora. Acuérdese que hubo una pelea entre las provincias, particularmente Juan Manzur con Mauricio Macri, por dos situaciones. Los subsidios al transporte y los subsidios eléctricos. Eso fue la adenda del 2018. ¿Qué pasa ahora? La gran pregunta. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández frente a esta demanda que va a tener de los gobernadores peronistas y no peronistas? Que quieren dinero. Exactamente. Se está incumpliendo justo antes de empezar el calendario fiscal 2020, que en cierta medida también es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque sabemos que Martín Guzmán, el Ministro de Economía, ha dicho que el presupuesto va a ser analizado recién en marzo y abril. ¿Habrá una restitución de los fondos federales solidarios para obras públicas? La tercera pregunta que se hace en los gobernadores. La cuarta es qué aspectos se van a negociar para que haya ayudas extraordinarias. Y no estoy hablando de aportes del Tesoro Nacional, que son por ley que deberían mandar. Macri no lo hizo en los últimos dos años y ahora los gobernadores quieren que hace una restitución y una actualización de esos valores. Pero ojo, Buenos Aires está pidiendo y no a través de Axel Kicillof. Hemos visto que Cristina Fernández de Kirchner se ha puesto al frente de una pelea, una batalla presupuestaria muy riesgosa para el bienestar fiscal de las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque ella ha dicho hace muy poco, la semana pasada en La Matanza, de que mientras ese municipio gastaba 10 mil millones en presupuestos anuales, con 2,4 millones de habitantes, la ciudad autónoma de Buenos Aires gastaba 350 mil millones. Claro, comparó el gasto de La Matanza con la capital del país. Pero indirectamente le pegó al resto de las provincias. Imagínate, Tucumán tiene 156 mil millones de gastos presupuestados para 2020. 2020, naturalmente, y tiene poco menos de la cantidad de habitantes que tiene La Matanza. Es una discusión que puede llegar a retornarse en 2020 con el efecto disciplinador que significa eso. Porque está bien, incumple Nación Provincia el acuerdo ahora, pero ¿y quién te da la plata? Esa es la gran pregunta que ahora queda en esta nebulosa financiera en la relación Nación Provincia. O sea que va a implicar otro acuerdo. Tiene que haber un consenso fiscal, implica otro acuerdo. Vos me preguntabas recién cuáles son los efectos, por ejemplo. Claro. Ingresos brutos. Hay prácticamente el 80%, si no el 90% de la recaudación de las provincias dependen de ese impuesto. Una reducción de 1, 2, 3 puntos en Tucumán implicaba 400, 800, 1.600 millones de pesos. Algo que necesita la provincia para evitar el rojo fiscal que sea más grande. Porque va a haber rojo fiscal. Ya se acabó la época de los equilibrios presupuestarios porque ahora es la palabra necesidad. ¿Qué significa rojo fiscal? ¿Se va a gastar más plata de la que entra? O sea, va a haber déficit. Ese es el rojo fiscal, el déficit. Es lo mismo que te pasa en tu casa. No te alcanza para llegar a fin de mes que se recurrió a un préstamo. Y acá va un adelanto que le damos a lo que puede llegar a venir en Tucumán. No pasa por el lado de los sueldos, que es lo que se quiere sostener con normalidad. O sea, vos decís que están asegurados los salarios públicos. Están asegurados en cierta medida. Por lo menos el Ministerio de Economía, el gobernador Juan Manzul, están trabajando para que ese ítem, que no es menor, estamos hablando del 58-60% del presupuesto de la provincia, no tenga ningún tipo de inconvenientes a la hora de cumplirse. Pero puede ser que vuelvan las letras de tesorería una emisión para pagar a proveedores del Estado Provincial a 30 días. ¿Qué significa esto? Es una colocación de una deuda en el mercado a un precio que define al mercado como una suerte de pago diferido a proveedores. Lo están analizando. Es probable que haya un proyecto de ley en tal sentido que quieran empezar el año con eso por si las dudas, como siempre pasa, que después terminan siendo concretadas, como en el caso este del crédito de 3 mil millones. Son herramientas que se tienen allí por las dudas, como esta posibilidad de tomar crédito, que no lo había usado la provincia en un principio. Ahora ya. Y no solamente eso, sino también que hizo uso de la ampliación de 500 millones de pesos. Y aún más, la Nación le está pidiendo formalmente a la Nación que habilite los 2 mil millones del Fondo Fidelicero para el Desarrollo Provincial que el propio ex presidente Mauricio Macri le había puesto freno en abril pasado cuando solamente le remitió una partida de mil millones. La provincia está necesitando dinero de todas las vías. No está tan mal como Jujuy, no está tan mal como Río Negro o Santa Cruz, pero como el resto de las provincias, está pidiendo auxilio al gobierno nacional. Y oxígeno ya sería muy... Muy fatalista. No, 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 muy optimista para lo que está pasando. Más que oxígeno. Sí, más que oxígeno para poder suceder esto. Se acabó el tiempo de que Tucumán tenía 3 planillas de sueldos. La inflación, la devaluación y la cláusula gatillo se han llevado todo por la borda. Imagínate ahora, Gabi, que no hay una discusión sobre el tema del bono navideño. Es verdad. Este año no ha habido pedido de bono navideño, hasta el momento. Sí, creo que un poco los gremios están de alguna manera hablando con el Poder Ejecutivo respecto de la situación de la provincia. O sea, mantener la regularidad del pago de los sueldos implica hacer algún esfuerzo y para no significar eso una quita en el salario, sí en otros beneficios. ¿Cuál es el escudo que tiene el gobierno provincial respecto de esto? La cláusula gatillo. Claro, que es impensada, quizá que se la aplique el año que viene. Y yo, como están las cosas, es imposible. Creo que el 12%, 13% que se va a negociar en enero puede llegar a ser el último. Las implicancias del consenso fiscal, hay un ítem que también se ha suspendido y que ahora lo necesita muchísimo el gobierno nacional, sobre todo. Que tiene que ver con el catastro y el registro inmobiliario que iban a ser conjunto entre nación y provincias para saber cuántos bienes tienen los argentinos. Esto precisamente por el incremento de las alícuotas que están pautadas para el año que viene en bienes personales, en un impuesto nacional, que un impuesto a la riqueza, a partir de los 2 millones en adelante, quien lo tenga tendrá que pagar más. Un esfuerzo compartido. Bueno, ¿qué pasa? El campo, ayer estaba diciendo, bueno, ¿por qué ahora se desquitan con nosotros? Que el ajuste lo haga el Estado. Exactamente, que en cierta medida el ajuste lo tiene que hacer el Estado y no pasa solamente por los salarios del sector público, de correr gente, que eso no es el ajuste. El ajuste pasa por otro lado, por los gastos superfluos, por buscar la manera de... ¿La legislatura, por ejemplo? Puede ser, hay muchos ítems que se pueden tocar para, de alguna manera, mostrar con el ejemplo que, exactamente, un gesto político para una sociedad que está realmente asustada, ¿no? Porque las primeras medidas eran, era natural que se iban a tomar estas medidas y sí, era natural que la gestión de Alberto Fernández le ponga dinero en el bolsillo a los sectores más necesitados. Aún así, los jubilados también están, en cierta medida, irritados porque esto de darle bonos a la mínima no implica darle al conjunto. Exactamente, y eso, en cierta medida, los estratos de haberes, los estratos de haberes tienden a igualarse. Entonces, de ese modo, ¿dónde está el principio de igualdad ante la ley? Va a haber muchos problemas a partir de este verano muy caliente. Vamos a tener un diciembre, un comienzo de año, enero, febrero, muy caliente. Y es que Argentina siempre ha tenido veranos de esta naturaleza con subas del dólar, mirá, fíjate lo que está pasando. La gente está pensando en irse a Brasil, ya dejar, desistir de ir a Brasil por este efecto del 30%. Es muchísimo, Marce, el 30%. Y sí, imagínate, contratás un paquete por 23, 24 mil pesos por persona y terminás pagando 31, 32. Claro. Es bastante complicado, no te podés financiar, pediste un préstamo para salir, buscaste la manera de jugar con la tarjeta de crédito y de pronto te encontrás con esto. Una duda con respecto a eso, Marcelo. Por ejemplo, si yo ya tengo en mi próximo resumen un saldo en dólares y esto se aprueba en los próximos días en el Congreso, ¿empieza a regir a partir del próximo resumen? Si tu resumen ha cerrado ya, es al valor del dólar del cierre del resumen. Bien. Si tu gasto no ha cerrado, es el valor próximo que va a venir con el recargo del 30%. Bien, perfecto. Bueno, dato importante para todos aquellos que estén con la calculadora. No quería traer más la noticia, pero bueno, la realidad es esta. Muchas gracias, Marce, sumamente esclarecedor. Y con datos muy interesantes sobre la economía y cómo repercuten estas también medidas.